Son secretos de novelas y calla corazón. Seguro que te levantaste temprano, fuiste a trabajar ahora, a prepararte unos ricos mates, a disfrutar de esta tarde. Esta tarde que recién comienza, esta semana, día lunes, hay que ponerle, estoy con esta remera como para ponerle el pecho argentino a la semana. Yo ya llegué con todos los mejores secretos, esos que guardan los actores que brillan en la pantalla de acá de Canal 9. Me escribieron en Twitter, tu mamá no le gusta pululan, pero a mí sí me gusta la palabra pulula. Que pululan por la pantalla de Canal 9 y los adelantos de los próximos capítulos. Hoy día 14, comenzamos una nueva semana y otra semana que se nos va de la sombra del pasado, que es la novela que abre la tarde del 9. Recién hoy me enteré cuál es la... no voy a decir nada. ¿Cuál es el tema del día? Las confesiones. Confesiones, por ahora no viene el tema de confesión, estamos a fin de año, pero enseguida, viste, hay que hacer así como un torniquete y enseguida viene la confesión. Vos, tenés secretos inconfesables, no hablo de ir a una iglesia, al cura, lo que dice la tradición cristiana, ir y confesarse, no estoy hablando de eso. Confesarse con un amigo o con algún desconocido, porque uno dice yo se lo digo y total, plip, se terminó. ¿Tenés secretos para confesar? Dale, confésamelos a mí. El hashtag de hoy es secretos, confesiones secretas. ¿Y dónde me vas a escribir esas confesiones secretas? Arroba novela C9, arroba novela C9. Ahí yo también tenemos que vamos subiendo los videos, las fotos y un montón de novedades que vamos subiendo en nuestra página web. Ahí de a poquito te vas a ir enterando de todo. Y además el saludo de todos los días, el hashtag es mi saludo, el saludo en secreto. Vos lo querés, vos lo tenés. El saludo de hoy es para Fernanda Villordo, de Resistencia Chaco, para Élida, de Monte Grande, Norma y Antonia, de Mediaagua, San Juan. Un beso para toda la gente de allá. ¡Ay, no lo puedo! Después te lo cuento. No, 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 ahora no. Ahora la sombra del pasado. El padre Jerónimo recibe una oleada de confesiones. Por un lado al donce y por el otro, ¿quién irá a confesarse? ¿Severiano? No lo puedo creer. No te pierdas el próximo capítulo de La Sombra del Pasado, la próxima novela que se nos va de la tarde del 9. Y ahora sí, como te dije, anda a prepararte unos ricos mates. Yo vuelvo en un ratito nada más con más secretos de novelas. Ay, sí, 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 le estaba mandando un mensajito a mi amiga Andrea Tucci, mi oftalmóloga, porque si no, mamá es como Mr. Magú, que desde la primaria que nos conocemos, toda la primaria, todo el secundario y hoy cumpleaños. Así que, Andrea, te mando un beso enorme. Lo imperdonable. Los adelantos de esta novela, que ya dejó de ser la Benjamina de la tarde. Un enfrentamiento va a provocar una confesión inesperada. Una confesión que va a hacer que la novela gire así como un poquitito. Y Mariana va a defender con uñas y dientes su amor. Su amor por Pablo, el hijo de nuestra Argentina, Christian Bach, que justamente el secretito del día de hoy tiene que ver con él. Y ahora sí te voy a contar el gran secreto de esta tarde que tiene que ver con Sebastián Zurita. El hijo de nuestra Argentina, Christian Bach, después de haber roto su relación con la modelo argentina, están todos los paparazzis. Sí, el director está del otro lado, que ya me agradeció el escote, pero no importa. Los paparazzis del otro... Sí, mirá cómo se ríe. A ver, esto era la carcajada. Después mi mamá dice, no se puede reír tanto ahí atrás. Entonces, ahí están los paparazzis ahí atentos a ver si este chico se pone de novio o no. Pero lo que él dijo es, yo quiero una mujer que me sorprenda. A veces a uno le gusta una cosa, a otras veces le gusta otra. Bueno, a veces a los patas sucias les pasa lo mismo. Le gusta una cosa, les gusta otra. O sea, quiere que esta chiquilina, que la chiquilina que sea su novia, lo sorprenda. No sabemos qué puede ser. No sé, a lo mejor una nariz de payaso. No tenemos idea. Ahora que está de moda el mago sin dientes, no sabemos. Bueno, no importa. Rapidito, ya pasó. Y empezó a hablar un poquito de sus ex compañeros, porque lo imperdonable ya terminó. Dijo que Iván Sánchez es un tipo re buena onda, dicharachero. Que Ana Brenda Contreras es muy seria, que le gusta trabajar con él, porque él le sabe arrancar una sonrisa. Y que Gaby, su compañera, Ana Perla, es la más estudiosa. Es tipo carito. Anda todo el día con un libreto en la mano. Que así ella esté o no en la escena, si vos tenés alguna duda del libro, vas y le preguntás, porque ella sabe todo. Ay, cuántos secretitos. Bueno, quedate ahí. Preparate unos ricos mates. Oh, calienta el agua. Oh, cambia la hierba. Yo vuelvo un ratito con más secretos de novelas. Cuando quieras la vida te devuelve, cuando haces el mal te vuelve, y si das amor también. Son secretos de novelas. A que no me dejas esta gran novela. Esta sí que es la Benjamina de la tarde, recién comenzada. Tenemos una Julieta, la hermana de Adriana, el protagonista masculino que está así, tócame un vals, que empieza a atar cabos acerca de la relación de su padre con Gonzalo, ¿no? El padre de familia. Y por el otro lado, tenemos a Paulina que va a hacer de todo para persuadir, para lograr, a ver si reconsidera la situación y su decisión Adrián. Veremos si lo logra, si no lo logra. Y una mentira que puede ocultar mil verdades. Tengo un montón de saluditos, así que seguimos con Aide, la mamá de Melina Ruiz, y con Juana Hortencia Cazares y Antonella Guerrero. Un beso enorme. Quédate ahí, que todavía faltan los adelantos de la novela que cierra la tarde del 9. Por ella soy Eva. Yo vuelvo en un ratito con más secretos de novelas. Te corto, ¿eh? Sí, porque ya estoy al aire. Chau, chau, besito. Sí, viste que le había mandado un mensajito a Andrea porque hoy es el cumpleaños. Bueno, sí, ahora una llamadita. ¿Qué se le va a hacer? Por ella soy Eva. La novela que cierra la tarde de Canal 9 está Gran Comedia, que es la única comedia de la tarde. Tenemos a Eva que se entera que Claudia está viviendo en la casa de sus padres, de Modesto y de Eugenia. Va a ir, lo va a enfrentar a Modesto, por supuesto, arriba de los tacos de Eva. Le va a cantar las 40 y a Claudita no va a quedar atrás. Por el otro lado lo tenemos a Santiago, que él le quiere presentar a sus padres, su mujer, Angélica. Y claro, quiere ser como una cuestión un poco más formal porque está muy celoso con el tema de que Angélica anda desnudándose por ahí, haciendo fotos como modelo. Bueno, vamos a ver cómo le cae a los padres de Santiago esta Angélica que es así como un poquito voluptuosa, ¿no es cierto? Y tenemos una Elena que le empiezan a preguntar acerca de un encuentro que tuvo en Playa Mahauar y ella se empieza a poner un chiquitín tensa. Y a Eva está así como a punto de agarrar, así, no, vamos a ver qué dice ahora, así, no, un sopón, si habré de estonación así, Eva. Por ella soy Eva, tengo más saluditos en esta salida para Sofí, Berenice y Oriana y para Melanie González. Beso, beso, beso. Día lunes, bueno, por hoy ya no tengo nada más para contar, no tengo nada más para mostrar. Me despido, hasta la próxima, si Dios quiere, con más secretos de novelas. Besos mil. Chao, 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 sí. Y una noche de verano, música narrativa, empieza todo el año. No, chica.